hola bienvenidos a todos patrick el brand group estamos siempre aquí en el centro de londres estamos haciendo un nuevo proyecto de suceso es en un café estamos haciendo lo que es el cielo con el plauduro estamos haciendo un círculo para poner una chandelier la iluminación es muy importante sobre todo cuando están haciendo un dibujo que sea un restaurante un café la tienen bien que calibran con todo el resto que es el layout del lugar si quieren un business de sucesos aquí en londres o en cualquier lado del mundo son una compañía para ustedes están buscando un socio lo podemos ayudar si están buscando soluciones financiación lo podemos ayudar si quieren vender su business lo podemos ayudar brando group punto seo punto capa estamos especializados para ayudarlos en sus ideas de business